Texas Universidad firmó convenio con 18 instituciones y empresas dedicadas a la salud física que operan en Mazatlán. Gerardo López del Río, director de dicha institución, detalló que el objetivo principal es que los jóvenes estudiantes de la carrera de fisioterapia realicen su servicio social y las prácticas profesionales en dichos lugares. Debido a que desgraciadamente hay un déficit en los profesionistas para atender este tipo de salud física, entonces la idea es que ITESUS los provea a estas 18 instituciones, ya sea de carácter de servicio social profesional o de prácticas profesionales. El director de ITESUS mencionó que los convenios se firmaron además de dependencias de gobierno, con asociaciones y fundaciones altruistas que atienden a grupos vulnerables como Padres y Compadres y Una Luz Hacia el Mundo para ciegos y débiles visuales. Pues son instituciones públicas como Hospital Naval, Hospital General, el DIF, con sus 10 unidades básicas de rehabilitación, está el Instituto Municipal del Deporte, quien también se ve muy interesado, porque hay que reconocer que en particular en esta administración ha habido mucho apoyo para el deporte. Entonces, como ha crecido el número de deportistas, lógico que crece el número de lesionados por deporte. Entonces, ahí va a estar ITESUS entrando al quite para apoyar a personas que así lo requieran. Debido a conocer que de manera permanente se estará monitoreando a los alumnos para que realicen el mejor desempeño en su función y pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.